¿Cómo se convocan a las personas que tienen su responsabilidad los procesos de iniciación y formación deportiva en los niños de 6 a 12 años? Y desde luego ojalá con el acompañamiento de los padres de familia como quiera que a veces los padres de familia distorsionan un poquito el interés de sus hijos en el deporte, los quieren meter rápidamente en el deporte de alto rendimiento, en deportes por resultados y creemos que es una forma equivocada, dijéramos así, de apoyar el interés del niño por el deporte y de buscar resultados tempranos. ¡Gracias!